Roja y blanca, aquí te sientes local Él te está fallando, Bobo Segunda vez que un español te quita el oro Cállate, bongolo, es un maravacá En este protocolo ganó a este niño rata El anterior gol level fue la conquista maraca Porque cambiaste el oro por los patatas Na, 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 especiera Matuti nunca implora Lo va a mandar de la concha la lora Porque su barra no son demoledoras Que no puede decirte enano Broda, es más alto que vos Que excusa tenés ahora Muy bien, no la contestaste Mira, es grande, pero la jagaste Es más alto que yo porque lo cargaste Ja, 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 te cagaste Pero vamos a los parís, vale todo Yo le hago con su rapeo Nunca me va a ganar el team Este aquí tan feo No me sorprende lo que han hecho en su rapeo Ya que va cargándote todo el puto torneo Me corre, me golpeo Este, mi trabajo Sí, 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 sí Quiero la rima y un ruido bien fuerte De todo el distrito de aquí No, 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 no ¡No, no, no, Sí, sí! Amamos tranquilos demostrando que no flow, lo de peripnosis Dámela que no rompo yo, muy tranquilos como un flow Me gusta cinear, pero saben que no pueden cada vez que te traslino Me contigo en tu seco y ando con gueto Ustedes hablando arriba, después me parece una falta de respeto Así saben que ando con el que las metes F*** them, prendemos fuego todos parecidos, los niños sufrientes Stop, Pukirpa Nunca dejar de amar y hay que dejar de amar, Flasha Porque esa no es la forma de conseguir medallas Si la muerte me viene a buscar, que espere a que termine la batalla Porque a subirse le faltan las agallas Dicen que es un hombre o que es una mujer Que tiene una guadaña o el poder No sé lo que será porque lo cuentan en los libros Solo sé que el cuerpo se va y pierde el equilibrio Es que ese es el problema, no tiene nada que ser Estás equivocado si pensás que es hombre, si pensás que es mujer Porque lo que la muerte es, es realmente un pincel Y mirá lo lindo que parece un lienzo pa' tu piel Ser ese lienzo incoloro con toda esa gama de grises Donde cada gris es más fuerte si se sienten los momentos felices Los momentos felices solo por si acaso te vuelven a ser triste Como todo es un payaso Obviamente yo pintando no soy Picasso Me sale más a los Mayer porque pinto a los machazos Yo lo único que pude pintar es una pintura mental Que no te la puedo mostrar porque me tendría que descerebrar Pero te juro que era exactamente a tu cara apuntando hacia el umbral Hacia el umbral es diferente Y vos como sabés que yo no tengo el poder de poder leer tu mente Como no te das cuenta que en tus ojos transparentes Se nota que lo mayor es miedo por tenerme enfrente No hermano, no podés leer mi mente porque escribo en una letra diferente ¿Qué querés que te cuente? No es tan hepática, es oscura, sucia, turbia y muy apática No te preocupes broda, que yo soy la lengua de Cristo Y puedo leer todos los idiomas No importa, si ven en hebreo voy a saberla leer Porque si en tu mente está en rapeo Así que leer las lenguas como Cristo No sé, no confío en alguien que todavía no he visto Yo confío en mí mismo, en lo que siento, fuck, insisto Dice que la diferencia vos decís cuál es el punto de tu arte Nunca viste a Cristo porque no te animaste a voltearte Yo estaba atrás y ahora lo tenés adelante Eres el mismo Cristo, puede desaparecerte o salvarte ¡Qué importa, qué importa! Buenas, tu dímelo a qué, ponme más qué Yo siento manito, me sudo en la voz, toma delicadez En aquí lo que pese, buscando los meses Aunque nunca saca dos tus intereses Yo soy como fuertes, andando de dieces Conmigo tan solo vas a comer en este Te doy de la base y lo que te merecen En la C2-3-6 Lo siento manito, tú no me das hip hop de puta cabeza Yo al jefe, parece, merece Te quiere coger y conmigo te escuece Por eso ya tengo en los lobos un falso Mas ya te has metido en este mal ¡Escanto, wey! ¡Cale del rain! ¡Cale del run! ¡Dime, te manejo! No me quieren gustar, yo te puedo adaptar En la base de trap, tú conmigo yo sé que no puedes hacer na En la caverna, para dormir el rap y tu boca está en fiesta Por eso yo soy el rapper que alimenta Tú ponme la mano y la palma de asenta ¡Escanto, te sientas, semana solta! ¡Toma del rap y mi mierda! ¡No me caigas, toma mi karma! ¡Futa del doble de juerga! ¡Por eso alarma! ¡Futa del rap, pero siempre se os pasa la alerta! Yo vengo jodiendo con karma El alma me da muchos petas de hierba ¡Y a ese que hierba es mi hierba! ¡Mi mierda se acerca! ¡El cual es que tu muerte de letras! ¡Un timoné! ¡Toma no lo sé! ¡Toma no lo sé! ¡Va a cantar a no Miguel Bosé! ¡No me conoces! ¡Susitú late! ¡Ponte por voces! ¡Porque no lo sé! ¡Mi cabeza va a no hablarme voces! ¡Ok! ¡Punchemos! ¡Porque yo me mato a varios! ¡Porque hoy le pato el culo a lobo a este bario! ¡Ay, te molesta mi vocabulario! ¿Qué pasó, lobito? ¿No querés de barrio? ¡Si soy de barrio, desgraciado! Y ahora mismo este bastardo Yo ya lo he notado ¡Es sospecha! ¡En tres, dos, uno, tiempo! ¡Quieres parar una batalla! ¡Pero frente a mí ¡Te paras y te callas! ¡Ja! ¡Desgraciado! ¡Parece que hay sospecha! ¡Porque aquí hay gato encerrado! ¡Ay, papi! ¡Eres grande y no golpeas fuerte! ¡Hoy día no es tu día de suerte! ¡Atente a las consecuencias de este teniente! ¡No ves, no estás de suerte! ¡Es el gato con botas ganándole a la muerte! ¡Oh, yes! ¡Ganarle es muy sencillo! ¡Este es solo un gato! ¡Pero no gana el gatillo! ¡Ja! ¡Es como jugar gato! ¡Punto! ¡Danche! ¡Punto! ¡Danche! ¡Punto! ¡Danche! ¡Punto! ¡Yema! ¡Món! ¡Toma el punto de mi don! ¡Let's go! ¡Pelo junto, maricón! ¡Paro la bandalla y luego tu corazón! ¡Let's go! ¡Separó mi corazón! ¡Yo separo tus vísceras con razón! ¡Eso es lo único que le queda! ¡El gato se vive a gandras y yo ya inventé la rueda! ¡Sácame la víscera, maldita ramera! ¡Sácame los órganos a ver si te enteras! ¡Sácame la víscera, ramera! ¡Porque vas a ver mi talento por fuera! ¡Por fuera! ¡Pero yo me distingo! ¡Yo rapeo! ¡Yo bebo todos los domingos! ¡Le saco las vísceras un chingo! ¡Águila de sangre! ¡Esta es la venganza del vikingo! ¡Este cree que me mata! ¡Con esa rima barata! ¡Ya lo damos en tres, dos, uno! ¡Este cree que me mata! ¡Con esa rima barata te pongo a cuatro patas! ¡Yo vine solo sin mis patas! ¡Ya pude con vikingo y ahora mato al pirata! ¡Última! ¡Gusano! ¡¿Qué me va a hacer este maldito espartano? ¡Juedes con el vikingo, pero este no es tu hermano! ¡A Fenrir no lo domina ningún enano! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Cierto! ¡Vamos de mamá no más un tonto que quiere rapear y no le encaja ni en la caja ni en el bombo! ¡No rapea como nosotros! ¡Ya detentaste tu muxto! ¡Este guacho quiere rapear pero es un tonto! Hablando de competencia de final es la primera vez que estoy en cultura y la primera que la rompo! ¿Qué pasa que no les sale? Que las compes no son reales Porque si dicen que van a compes y rapean no son leales ¿Qué les pasa que no sabe que no la encaja ni en lo grave? Tiene fachal, pacha, medio lacha, ¿pa qué tal es? ¿Qué tal es? Me está diciendo que estos no son naturales Tienen esas rimas pero no son reales ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué vos estás tirando rimas, repetidas, te estás olvidando de la verdad, de la esencia de la plaza? Hace rato que vos sos un gato Porque sos Tom y yo al ratón, a vos te arrebato Hermano, este guacho no es agrandado Hablan de compas de freestyle y no me lo cruzo en ningún lado Una más compleja, yo con ellos me siento re piola, vivimos zarpados A mí me hicieron un quincho aparte, a vos te hicieron un tincho al lado Sí, porque al lado te tengo a vos Tincho de mierda que no tiene ni vos Este pendejo lo destruyo Yo soy el orgullo hasta de los padres tuyos Dale, Larry, decí la verdad Porque mi vieja Perú te tuvo que acompañar Me hizo a Tincho a mí, de verdad Si antes de que yo diga la de Milwaukee ya sabía lo que era Starbucks Es cierto que tu mamá me acompañó Una gran persona, Larry le agradeció Es una excelente persona que conmigo viajó Solo tuvo un fallo, el hijo que crió ¿Saben qué pasa? Con ese argumento lo fajo Para mí te podés ir al carajo Mi viejo con vos fueron buenos Los tuyos se cagaron hasta abajo Y gracias a mí confiaron en que esto era un trabajo No, papá, eso no es la realidad Mi viejo no confiaba en esa es la verdad Pero yo hice que le presten atención al rap Y era una familia que venía de una universidad Por eso mismo no querían a los pibes Un día le preguntaron Mecha, ¿de qué vive? De competir de freestyle y de que no las escribe Si no es por mí, vos seguirías estudiando cine Estudiando cine, yo soy la presa Este pendejo me reza A mi papá mi trabajo no le interesa En cambio los tuyos a vos te ven como empresa A tu papá tu trabajo no le interesa Porque lo hacen dormir debajo de la mesa Yo tengo razón Quiera que te diera un disparo Pero he venido pa' dejártelo claro Porque tengo los cojones A nosotros siempre le han faltado ¿Quién de los cojones es cabrón? Me eligió en la competición Es muy valiente, quiere ser campeón Está lleno de valientes el panteón Está lleno de valientes el panteón Y está lleno de valientes en la casa de Blon Estoy entero que no siento lástima Me siento un ramo apoyado en una lápida Yo siento lástima Porque tardaste tanto y te vas de manera rápida Diez años para ganarla ¿Para qué al elegirme aquí vengas a cagarla? Claro que sí, yo he sido un extraño Si tú ganas es por un amaño Yo siempre perdiendo, tú siempre ganando Voy a cambiar la historia Llevo esperando diez años Llevo esperando diez años Para poder venir a los gallos Me comparan con él Lo que tardó en ganarla Yo lo llevo sin perder Claro que sí, pero basta Te la meto hasta la garganta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.